Esto no se va a quedar así Por mi cuenta corre Que te vas a arrepentir Por primera vez En tu mugrosa vida Me vas a conocer Pero como enemiga Ya sentí que me daba un... Ay, quedó nomás un pedacito Para que se les antojara escucharla Bajarla en iTunes Cuando está a la venta Una composición mía Otra original Del alias Sleepy A.K.A. Fabián Pacheco A.K.A. El Chavalo Para todas las mujeres Para todas las mujeres Porque tú sabes que nosotros lo vamos a sentir Antes de que se nos olvide Un saludazo a toda la pandilla Que nos están viendo aquí El público en vivo O sea, el concierto en vivo Este... Un saludazo para el Chuy A Pavel El Pepe Camarita Enrique Camaritas Coneja La queremos un chingo Y al Patrón Ay, pues al Chief El mero, mero perrón de todos Y a Doña Chayito Ah, Chayito y Sol Esta también va para ustedes, eh Porque no quiero que se me vayan otra vez al pollo Las queremos un chingo Y... Ahí estamos Un besote Bye Oh, de todos los papasotas ahí Que mía You don't know where I'm at Vamos Ay, ay, ay Tampoco No me estás queriendo Robar aquí este Mi tiempo de cámara Ay, por favor Aquí el árbitro Está para mí Bueno Claro, claro Ok, los queremos un chingo, eh Deuce, deuce Adiós